Carlota, tengo que pedirte un favor, sé que me vas a decir que no al 99% y te prometo que no es vicio, es necesidad, pero es que necesito follar Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es Coto Caza Prore, porque la chorra de las prores las cazamos al vuelo y vamos a ver esta triste historia de este triste tipo que ha intentado ligar de mala manera con una tía y la tía pues la ha publicado, se ha vuelto viral, lo ha visto todo el mundo, le han empezado a llamar de todo, a humillarle y no veas la que se ha armado, vamos a ver aquí como ha escalado todo esto y vamos a hablar del documental Red Pill y del experimento de la feminista, bueno, ex feminista Nora Vincent, pero antes de lo serio, lo divertido, mira Aquí comenta, pues esto, Carlota, tengo que pedirte un favor, sé que me vas a decir al 99% que no y te prometo que no es vicio, que es necesidad, o sea, el tipo está desesperado y que no pilla, pero es que lo necesita Esto es una propuesta que le hace por Whatsapp, ¿no? Si quieres algo rápido, quitando el oral para que no se te haga largo O sea, quiere soltar todo el veneno y ya está, o sea, sin preliminar nada, directo Y no es coña, te lo agradecería bastante, como favor, una vez solo no habría más si no lo quieres O sea, el tío está en una situación ya desesperada, le va muy mal y es que lo necesita ¿Qué os pasa en la cabeza, tío? Compraos uno a pilas o yo qué sé Como diciendo, pero ¿cómo se os ocurre hacer algo así? Y es que es verdad, queda gracioso, queda... Por chaval, o sea, ¿qué haces? Y es que me recuerda totalmente al meme este, aquella conversación que se filtró de Por favor, te lo pido, Carla, no aguanto más, un cuarto de teta aunque sea No hace falta ni que muestres la galleta O sea, es gracioso, es cutre, nos podemos reír Pero es que no se lo han tomado de esta manera, no se lo han tomado a risa Que ojo, tomarse a la risa también implica humillar a este chaval Y que este chaval esté viendo cómo se están riendo miles de personas de su desesperación Y todo para que la chavala se suba un poco el ego y tal Y mirad, miradme, miradme, como me adoran Que a ver, claro, también tenemos que pensar que estamos viviendo en la cultura esta del solo sí es sí Que el sí tiene que ser totalmente explícito y firmado por contrato Y dicho antenotario Y si no, es bien Y aquí tenemos a un tío que lo ha hecho totalmente explícito Tal y como piden las normas feministas Y se les está llamando de todo O sea, está cumpliendo con el programario feminista tal cual O sea, formalmente lo ha expuesto, sin rodeos Y ha esperado, pues, o un sí o un no Ya está Si no lo haces con un sí explícito, pues es bien Si lo haces con un sí explícito, ya vereamos Los comentarios de la gente normalizándolo Y diciendo que al menos es sincero Porque mirad, oye, sí Por lo menos está haciéndolo directamente Exponiendo, no está dando rodeos No está intentando engañar a la chavala para llevarse a la cama Está así, pues tal cual Es que, lo típico, no lo he dicho Esto de el no ya lo tienes Así que, bueno, no puedes perder nada Inténtalo, oye, que sé Pero bueno Le está pidiendo derecho Que se deje b***ar El s*** no es un derecho El tío considera Pues que es que este tío Este aliade Considera que le está pidiendo Dejarse b***ar Pero a ver Si está pidiendo consentimiento Ya no es b***ar Eso es que tiene que entender Es que hay alguien que no lo entienda Y es que la chavala Dice Vale, gracias Pensé que era la única Que lo estaba viendo así Y es que la tía lo ha publicado Pensando que Eso es pedir b***ar Cuando lo que está haciendo Es pedir así explícito ¿Qué es lo que piden las feministas? Y si no lo pides Es b***ar O sea, si lo pides Mal Si no lo pides Mal ¿Qué está pasando aquí? Y aquí vienen conversaciones Muy locas La parte negativa El s*** no es un favor Le dicen Bueno, el s*** no puede ser Lo que tú quieras Lo cual no quita Lo triste que es eso Sí, es triste Pero sí, claro Puede ser un favor Es un favor Si lo haces como favor No hay ningún problema Cada uno que haga lo suyo Bro Le está pidiendo Que se deje b***ar ¿Por qué? ¿Sabes qué b***ar no se puede pedir? Porque es una incongruencia lingüística ¿Verdad? La coacción existe En esta petición ¿En serio estás diciendo eso? O sea, ¿qué coacción? Coacción es amenazar con No le está amenazando con nada Es una propuesta Es una desesperación del tipo Como si los b***ar Se tomas la molestia Preguntar B***ar no es únicamente Mediante el uso de la b***ar Ya, ya Pero que los b***ar no preguntan Ese tío es patético Sí, pero meter las b***ar Aquí me parece Banalizarlas Totalmente Me parece todo lo contrario Hay que empezar a observar Las realidades que llevamos Todo este tiempo silenciando La cultura de la c***a Está extendidísima ¿Pero en qué momento? O sea, el tío no argumenta nada Y le preguntan ¿Sabes lo que realmente va a b***ar? ¿Y tú? Si te piensas que los b***ar Esperan una respuesta afirmativa A una propuesta Al b***ar no le importa Que exista consentimiento Entonces, ¿por qué lo pide? Es decir Que la otra persona Desea igualmente Lo que va a ocurrir No, el consentimiento Es la aceptación El decir de acuerdo No, el deseado Si lo hace por ayudar Pues que si lo hace por echarle una mano No lo están deseando Pero hay consentimiento O sea, el consentimiento Es estar de acuerdo Con lo que va a suceder Usar la manipulación O chantaje emocional Para convencer a alguien A aceptar Es actuar sin consentimiento Pero, ¿qué chantaje? ¿Qué manipulación? Si es que el pobre está desesperado Que no puede mal Le está pidiendo un favor Eso es manipulación Ahora, la seducción También debe ser manipulación Y por lo tanto Si te seduces Tal Pues también debe acabar preso Imagino Ay, Dios mío Claro Ahora las mujeres Nos dejamos Por pena Es que es cierto Es que es total condescendencia No, yo como hombre Te voy a explicar Lo que tú haces en la cama Y tal Te voy a decir Es ridículo, por favor Como bien dices al principio Al bio no le importa El consentimiento Por lo tanto No buscan convencer Para que lo haya Eso lo hacen los patéticos Que no saben ligar Imagina Que hace de nuevo Esa petición Mientras ella está bebida Y finalmente accede por pena ¿Cómo crees que se sentirá La chica al día siguiente? Pero es que no ha bebido nada Es una otra situación Totalmente diferente Y se lo explicas Que no Que no Claro, como lo suyo Pues no se aguanta por ningún lado Pues imagínate Que está inconsciente Y le insiste inconsciente O que Es absurdo Por cierto Únete al grupo de Telegram Donde estoy avisando De que empiezo los directos Que los hago en Twitch También puedes seguir allí Y ver mi canal secundario De cosas y lo que surja Donde estoy subiendo Pues los trozos de directos Las cosas más importantes Comentarios de vídeos Cotos de cazaprogr Noticias Ve allí también Ve a todos lados Un montón de links Te dejo ahí Abajo en la descripción Y en el comentario fijado Y es que hay un montón de personas Que se han puesto a decir Enfermo tal Simplemente Tío Tío Pobre desesperado Sinceramente Miedo ¿Miedo de qué? ¿De un tío que te pide Explícitamente El consentimiento Del sí Verbal? ¿De qué? Es que alucino La normalidad Con la que algunos asumen A veces que puedes hacer Sentir responsable Culpable De nada Con respecto a ellos Me enfada Pero ¿Qué sentir? ¿Qué sentir responsable? Y nada O sea De verdad Si tú no sabes gestionar Tus sentimientos No pidas al mundo Que no te haga Tener que usarlos O sea No es que me estreso Si tengo que Trabajar Me pongo Me da ansiedad Y si tengo un examen También Y si tengo una Yo qué sé Una entrevista personal Una reunión Un tal Algo de negocios Me da ansiedad Así que Que no me lo ponga difícil El mundo Porque es que no sé gestionarlo Bueno Y el mundo sigue avanzando Aunque tú no quieras hacerlo Aunque tú te pares Y digas Ay es que me da ansiedad Me pone nerviosa El mundo va a seguir ahí A lo suyo Y si no sabes gestionar Tus sentimientos Y no sabes qué decir Que no Eso no es Culpa del mundo El mundo no tiene que Asumir Que tú Pues eres un inútil Y actuar en consecuencia Es que precisamente El feminismo No va a empoderar A la mujer De que la mujer Tome decisiones Que se gestione Y demás Ahora no Ahora el feminismo Vamos a tratarlas Con delicadeza Pobrecitas No vamos a pedirles Demasiado Porque es que claro No Que trabajen por cuotas No por esfuerzos Que las ponen nerviosas Y les da ansiedad Esto es Lo que queréis conseguir Los mensajes De un b**** En potencia Si está pidiendo consentimiento Pero es que no tan Con el solo sí Así Pues es que ha pedido el sí No sé si es amigue Conocide O equis Pero en qué momento Se le pasa por la cabeza De que pedir eso Sea buena idea Es que realmente El nivel que ha alcanzado Me parece alucinante Y más decírtelo así Como quien está hablando de pan De verdad Que asco Cuanto más lejos mejor O sea A ver Realmente El nivel que ha conseguido Es algo que pobrecito El chaval O sea Pobre de él No pobre de ella Mira que brincao Ya está Él O sea Llegar a la situación De tener que hacer así Porque es que Estás completamente solo Es muy fuerte O sea En serio En qué posición preferíais estar En la posición de ella De recibir estas cosas O en la posición de él Que tiene que recurrir a esto Que a saber Pues es que A saber Cómo debe estar el pobre En serio Yo prefiero estar En la posición de ella Claramente O sea Si No sé Si vosotros ahora Por Instagram Masivamente Me Me Suplicáis Por rabo Pues Tampoco me ofenderé tanto Oye Igual Lo que sé No lo veo muy malo Es que No sé ¿Qué problema hay? Y es que esto es algo Que le pasa al feminismo Que es muy difícil Que se le tome en serio Bueno Aparte de por ser una chorrada Pero en las cosas estas De los piropos y tal Es muy difícil Que los tíos Tomen en serio Todas estas quejas Porque de lo que se quejan Las tías De Bueno Es que soy el centro de atención Siempre Siempre están piropeando Siempre me están diciendo cosas Siempre quieren estar conmigo Siempre quieren acostarse conmigo Siempre quieren hacer Todo por mí Siempre quieren hacer Claro Es que es el sueño De la mayoría de tíos La mayoría de tíos Darían lo que fuese Por estar en esa situación Entonces claro Es un poco la situación De una persona muerta De ese medio de desierto Viendo como otra persona Se está ahogando en el mar Es que es difícil Que eso compatibilice Los hombres que creen Que es una necesidad Bueno Sí Sí O sea Una necesidad Bueno De diferente nivel O sea Es una necesidad básica De supervivencia Al ser humano Pero Bueno Claro Empiezas por las necesidades Fisiológicas Luego las de seguridad Las sociales De estima Autoralización Claro Pues los tienes ahí Depende de cómo valores tú Las cosas Hay personas que sí Que lo valoran muchísimo Y hay personas que no tanto Entonces No es una necesidad básica Y tal Bueno Para algunos sí O sea Para algunos Tienen tan destruida La autoestima Tan destruido El amor propio Y con tantísimos problemas De afecto y demás Y están tan solos Que se acaban quitando la vida O sea No olvidemos Que hay gente Que se quita la vida A propósito O sea En qué situación debe estar Y no estoy diciendo Que tengas que hacer nada Por esa persona Porque es que quizá tal Pero Bueno Es que hay gente Que está muy 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 mal Por falta de De Contacto humano Pero claro Como están en esa situación Estas tías Pues Bien pringado Es como el rico Que tiene mucho dinero Que desprecia Pues al que está pidiendo Y dice Aparta que me manchas Uy Qué asquito Igual Es la misma actitud Y gran parte de esto Lo sabemos gracias al experimento De Nora Vincent Una feminista Que un día Decidió pasar 18 meses Transformada en hombre Se disfrazó de hombre Y dijo Voy a experimentar ¿Qué es esto? Voy a ver el otro punto de vista Voy a buscar la empatía Algo que es raro En las feministas Pero bueno Busco la empatía La activista feminista Y lesbiana Nora Vincent Realizó un experimento Se hizo pasar por un hombre Durante 18 meses Para estudiar las diferencias Entre los privilegios sociales De hombres y mujeres Y quienes disfrutan De mayores ventajas Y al final Pues en su libro Y tal Lo que explicó Fue que las mujeres Disfrutan de mayores Privilegios sociales Vincent comparte Su transformación Y sus no poco Perturbadoras conclusiones Sobre la cada vez Más amplia brecha Que separa A los unos De las otras Como representante De lo que ella denomina Una doble minoría Que es mujer y lesbiana Asumió que en esta investigación Le permitiría básicamente Disfrutar de las prerrogativas De pertenecer A una doble mayoría Hombre blanco Hombre blanco Y encima hetero Pensaba que habría Un montón de privilegios Y que la vida Le mejoraría un montón Pero paradójicamente Comprobó que es más fácil Que un camello Conquiste el corazón De una heterosexual Que un chico Gane el cielo De una dama Salir con chicas Como hombre Fue una elección De poder femenino Y me convirtió Entre otras cosas En una misógina temporal Vi mi propio Es del otro lado Y por eso mismo Me disgustaron Irracionalmente Las mujeres Su superioridad Su sonrisa acusatoria Su potestad De escogerme O aplastarme Con un solo gesto Es decir Una mujer En el momento Que se pone del otro lado Lo primero que se encuentra Es el horror Vincent reconoce Que su decepción Se debe en gran parte A los prejuicios Que ella misma tenía Antes de embarcarse En este proyecto No esperaban cosa De los hombres Y en cambio Albergaba enormes expectativas Respecto a sus hermanas Sin embargo A lo largo de varias citas La mayoría de ellas Desastrosas Experimentó en carne propia Lo brutales que podemos ser Las mujeres Cuando un hombre No satisface Nuestros estándares Me trataban como si fuera Un producto de mala calidad En el supermercado Y lo insignificante Que puede sentir su nombre Bajo la implacable lupa De una potencial pareja romántica Sometida a presiones emocionales Las chicas No se comportan mejor Que los hombres Los siglos de opresión No han hecho a las mujeres Normalmente superiores Bueno, siglos de opresión Porque tampoco se ha podido Poner en la piel ¿Sabes? O sea, si hubiese podido Pues igual Pero bueno Que vio Que no era tan fácil Vincent también se interesó En el arte de cortejar Y seducir mujeres Rápidamente le fue Recordado Que en esta arena Son las mujeres Las que tienen el poder De hecho Nosotras nos sentamos allí Y con solo una palabra No Nosotras aplastamos a alguien Al final y luego De sus experiencias Con el grupo de terapia Concluye que los hombres Están sufriendo Ellos tienen problemas Diferentes a los que Las mujeres tienen Pero no lo tienen mejor Ellos necesitan Nuestra compasión Necesitan nuestro amor Y quizás se necesiten Entre sí Más que cualquier otra cosa Ellos necesitan estar juntos Vamos, que en el momento Que una feminista Sintió empatía Dejó de ser feminista Y se dio cuenta De que tanto hombres Y como mujeres Tienen problemas Que es que no hay Un privilegio como tal Sino que es que Las mujeres tienen unos objetivos Los hombres tienen otros En algunos casos Pues son parecidos y tal Pero es que unos Tienen unos problemas Otros tienen otros Y entonces pues Es que todo el mundo Está mal Todo el mundo Está igual de mal O igual de bien Hay cosas que tenemos Problemas todos Hay otros que más unos Más otros Más los otros O los unos Y que no te salvas Te toque lo que te toque Vas a tener que enfrentarte Contra ciertos problemas Es lo que digo siempre Si tu objetivo es Pues ir a trabajar Mantener la familia Y demás Pues verás un privilegio En el hombre Sin embargo Si lo que te interesa Lo que te gustaría Es quedarte en casa A cuidar a la familia A hacer las labores Del hogar y demás Verás un privilegio En la mujer Pero es que son puntos de vista Ya está Depende de la opción Que más te guste Pues verás el sexismo En una dirección O en otra Como por lo general Las mujeres tienen unos objetivos Y valoran unas cosas Y valoran unas cosas Diferentes de los hombres Por ejemplo Más estabilidad Y más tal En vez de muchas parejas Y demás Pues valoran otras cosas Y entonces ven que los hombres Que tienen esas cosas Están privilegiados Y hay hombres Que ven que las mujeres Pues pueden disponer De los hombres que quieran O pueden hacer tal Aunque luego ellas no quieran Pero tienen la capacidad De tener un montón de tíos Pues dicen Ah es que Son las privilegiadas ellas Cuando en realidad Simplemente hay pues Un cruce De objetivos En ambas partes Se quiere lo que no se tiene Y entonces se ve Que el otro grupo Lo tiene Y dice Ah privilegiados Pero no Realmente no Y con esto tenemos El documental Red Pill Un activista feminista Dijo Voy a investigar Pues estos grupos Misóginos Patriarcales De hombres y demás Pues para ver El mensaje de odio Que hay allí dentro Y entonces pues Empezó a hacer entrevistas Empezó a investigar Porque es periodista Y se dio cuenta De que no Que ni de bromas Que no hay odio Ni hay nada Simplemente pues Descubrió Que los hombres También tienen problemas Y en el documental Pues va explicando Pues eso La problemática De ser hombre Que es que Hay muchas feministas Dicen No si tenéis Todos los privilegios No 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 Madre mía Tanto es así Pues que dejó De ser feminista Así que realmente Feministas Primero de todo Aclaraos O sea Si es sí O no O sea Se tiene que pedir El consentimiento explícito O no se tiene que pedir En qué quedamos Y luego pues Entended que No somos privilegiados No estáis oprimidas Simplemente Todos tenemos problemas Y lo único Que os pasa Es que no tenéis Empatía alguna Por lo general Y no veis Los problemas De los demás Y solo os centráis En los vuestros Porque es que Tenemos todo el sistema Educativo Toda la prensa Todo tal Hablando exclusivamente De los problemas De las mujeres Invisibilizándolos De los hombres Y entonces Se hace pensar Que solo las mujeres Tienen problemas Y encima Se dice que son Por culpa de los hombres Son los hombres Los que causan Esos problemas Y por lo tanto Se está creando Una dinámica Horrible Pero bueno Hasta aquí el video Espero que te haya gustado Si quieres que sea Aquí durante muchísimo tiempo Colaboran en Patreon Colaboran en Paypal Porque es triste Vivir de donaciones Pero más triste Vivir de subvenciones O si no Dele me gusta Comparte Con quien conozca Un saludo Y nos vemos Ahora por supuesto Pues por suscribirte aquí No estaría mal Si quieres hacer amor Y ese clic O si no Verán más de Dios Aquí A ver si te ha gustado Y luego Este video es humor Y parodia Si le ha ofendido Toma la medicación Que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos Que se suscriba Y le dé me gusta A ver Que hay problemas En todos lados Asumidlo ya